El mensaje que yo le daría a una persona que se encuentra en mi situación, que ha emigrado de otro país a Estados Unidos y se siente llamado a servir en el Rhode Island Army National Guard, que se puede, no importa cualquier obstáculo que tengamos en la cabeza, que pensamos que no, no lo hará posible, todo el mundo pensaba que no lo iba a lograr por eso y me siento muy feliz de donde estoy hoy en día. Gracias.